Y antes de presentar a nuestro invitado, yo estoy segura que esta rutina le va a encantar porque es para todas las edades, es para subir esa energía, ese ánimo. Vamos a bailar con Ítalo. Buenas. Buenas, buenas. Ítalo, antes de que te presentes para los nuevos televidentes, por favor, dame una vueltica que no sea un tic tan espectacular. Hasta los zapatos le salen, mira eso. Sí, para chicas, para chicas. A mí lo que me gusta de Ítalo es que no solo es entrenador, siempre mantiene activo, grupales, individual, también él crea sus propios mix de las canciones y ahora tiene su propia línea de ropa. Ítalo, háblanos del tema, por favor. Ahí está, ¿no? Y de fitness, ¿cómo están todos, todos, todos por acá? Y de fitness, que es la marca que con el favorito estamos acá produciendo, es una marca nacional, producido por el talento acá nacional, de parte de esta, es una marca que está exclusiva porque son diseños exclusivos, diseños que uno se mata la cabeza pensando que hay un buen resultado y que nada, la intención es que es algo bonito, bueno y accesible. Lo más importante y es solo para hombres o también tiene línea de mujeres? Para hombres, para mujeres, para las abuelitas, para su medida, ¿cierto? Sí, señoras mayores que me han comprado. O acá hay licras largas. O sea, tiene de todo, licras largas, cortas. Y si yo quiero mandar a hacer algo especial para mí, también me lo puedes diseñar. Total, se puede hacer un diseño personalizado bajo la marca YB Fitness, pero se puede hacer el loguito del evento, loguito de marca personal, cualquier cosa que se puede hacer por ahí. Me encanta. Itali, ¿cuáles son las redes para poder contactarte con eso? Italo.fitness y YB Fitness Pty, por ahí pueden buscar y ver todo lo que tengo disponible para ustedes. Bueno, Itali, esta viene la parte que yo estaba esperando. Te lo regalé, es para ti, yo me fui, la otra vez que vine yo dejé, para ti, era para mí. Dejé una promesa aquí. Ya se va a robar. Ay, es mentira, es mentira, es mentira. El regalo, fama, cuéntale que yo trajiste a fama, ahí está. Es más fama, mira, 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 aquí hay trampa. Lo prometió, es de una, para que no tenga excusas. Es de forma deportiva para fama. Sí, es la última vez que nos visitó. Pero eso es para que no tenga excusas, para que no tenga excusas deportivas. Uno, dos bolsillos, ¿tienes cuatro o sí? Cuatro, 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 cuatro. Enfocame a fama y mirar cómo está con su flow. Ya yo tengo mi flow acá. Ah, tú y el flow. ¿Te gustó fama? Confundo. Está brutal, espérate, espérate, está brutal. Me encanta cómo te ve, mirá. Me siento... Rico. Otra persona. Pero mira este flow, mira la combinación. Esto, dale la vueltica, dale la vueltica. ¡Ese es hombre del río! Cuando Ítalo dice que son discípulos exclusivos. Es un hombre de palabras. Exclusivos, es que son exclusivos. Ahora, esa es la combinación de este abrigo. Ajá. ¿Ese ya lo hay donde está? ¿Pero para qué lo guarda hoy? El pantalón, el pantalón, el pantalón. Dáselo, dáselo. ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¡Ese ya está! ¡Ya no hay excusa! ¡Ese ya no hay excusa. ¡Ya no hay excusa para ver. ¡Ya no hay excusa para dos que entrenan. ¡Tira la cuenta de Instagram para que la gente corra de una vez y te sigan got sus pedidos. Pite igual, sin fin de income. Por ahí no pueden encontrar y como soy amigo de la casa, soy parte de acá también me siento como en casa. yo siento que aquí todo necesita tener un uniforme con flow así que hay sorpresitas para la atención por aquí en el apuntador de producción están están haciendo sus reclamos también así que vas a tener una deuda grande con la gente yo pensé cuando llegó de hombres pero no mire también de mujeres vamos a mostrarlo y para que hagan juego a los tres cuando vaya a su casa tres mil y militar gracias así que tú sabes para mujeres para hombres de chiquillos grandos de fama cómo te quedó excelente me encantó de verdad que me encantó me encantaron los colores bueno antes de iniciar con la rutina ya yo entendí por qué él no se puso el pantalón en antes porque porque no quiere entrenar porque porque después lo íbamos a llamar para entrenar pero ya no hay excusa la próxima lo tenemos con el uniforme de en honor de ir a bailar hoy en honor a la próxima visita vamos a estar con el uniforme y bailando vamos a bailar si o no así es vamos a comenzar vamos a comenzar arrancamos ponte la ropa ponte la ropa ponte la ropa hay que disfrutar y dice sube voy ajá dice sube sube bajito y ay mire nos quitamos loco si vamos bajito bajito y sube ajá eso 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 facilito para que lo vayas en casa 4 5 3 te rodeas sube que 1 pero le pones flow 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 como estamos vestidos ay eso dámelo para atrás bíceps ay ay eso bien no 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 ay 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 ajá dale Javi bravo ahí arriba en producción también que claro ay que bailante 1 2 3 2 1 2 5 vamos bien o no? estamos bien vamos un poquito más 2 me encanta que me active 1 2 pasito mire 4 1 2 y le dice que importa que importa que importa que importa palma 4 ajá que importa y la dieta no invente dice lo sabe lo canta que importa que importa xan 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 que dice que importa vamos 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 demasiado ajá Dice, me fui, me por atrás, 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 eso, repito, mira la mano, mira con la mano, cuidado, dice, me quito, me pongo para arriba, para abajo, ahí, sigue, cierra, vía, cierra, hay que gozarse, aquí dejo una sola, cuatro, uno, dos, tres, eso es, dámelo atrás, atrás, ahí, eso es, como dice la huertica esa, esa línea, te acuerdas, ahí, 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 cambia para el otro lado, para el otro, eso, atrás, opa, vamos a activarla, activarla esa mañana, esa tarde, tiempada, venga, 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 3, 2, dale para atrás, vamos, facilito, ahí, la cuerda del coro, ¿te acuerdas? Dice. Atrás. Me quito, me quito y lo pongo. Bien, así es la vida. ¿Estamos aquí o no? ¿Sí o no? ¡Guau! Ahora le ponemos flow a esto. Altitud. Imagínate que se acabó la cuarentena. Estamos en el capo antiguo por allá. Ya me transforma. Transforma. Eso. Y bajiste que es. Ya ahí se está. Tres, dos, ahora el flow. Eso. Ahí. Esto va a ver. Tres. Y el meneo. Ahí. Una nota. Cuatro. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué dices? Dame el cable. Ahora viene. Viene, viene, viene. Mírame. Cuidado. Dale, dale, dale. 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 Dale rápido. Y los pies. Dámelo. Eso. Eso. Bien. Y lo repito. Lo repito. Vamos a bailar. Lo repito. No se pica. Va. Dale, dale. Carón al lado duro. Dale. Dice. Mira vamos. Tres, dos. ¡Woo! ¡Bien! El flow Ajá Miren la monta Eso. Y las manitas Mira mi altura ¡Ajá! No lo tenemos Facilicación Yo estoy sudando, no sé 3, 2, 1, 2, 1 más. Dale fama, dale fama, rápido. ¡Despierre! ¡César! ¡Difícil! ¿Cómo estamos? Me encanta. ¿Tienes mi mamá? ¡Alice, proyectalo! ¡Dame mi show! ¡Proyéstalo! ¡Está en tu show, está en tu momento! ¡Tu momento! ¡Vámonos para tu Brasil! ¿Sí? ¿Sí o no? ¡Ojo! ¡Proyecta, proyecta! ¡Y baja! ¡Proyecta! ¡Eso! ¡Y bajito! ¡Y la cintura! ¡Cintura! ¡Ay! ¡Ay! ¡Nada más rápido! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ay! 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 ¡Sis! ¡Rrebota, rebota, rebota! ¡Va! ¡Dale! ¡Mente para elante! Vamos de para elante, para elante. Pollete dices. ¡Las otra mano! Aquí mi an trousers. Y menea, menea, menea... ¡Y allá! ¡Derecha! ¡Ay! Ay, 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 ay. Cambialo. Ay, ay, ay. Eso. Ojo. Remeneo. Remeneo, esto es de remeneo. La pala, mi amor. Pa, pa, cha. A ver. Cha, cha, cha. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Rebocha. Una. Ay, 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 ay. Dice, 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 dice. Cuidado. Somos bienes. Tres, dos. Uh. Cha. Bien. Derecho. Uno. Remeneo. Ay, dos, dos, tres. Cambialo. Ahora sí. Hasta abajo. Y bajito, bajito. Ay, ay, ay. Correte, cuidado. Correte, pero no mucho, no mucho, no mucho. Y dale. Ay, ay, ay. Aprieta. Aprieta esa abdomen. Ay, ay, ay. Esa. Palma. Papá. ¿Te gusta? Dice. 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 Ay, ay, ay. Opa. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Mi gente de Nex. Vamos a bailar con nosotros. Ahora tú para tu casa. La escoba. Si sea la escoba. La escoba. La escoba. Se formó. Mira. Cuidado. 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 Un, dos, tres. Cuidado. Un, dos, tres. Cintura. La escoba. La escoba. La escoba. La escoba. La escoba. Dice. ¿Qué, qué, qué? Me mando para atrás. Y me voy. Ay, 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 ay. Corre. Y la guetita. Eso es. Eso es. Ay, 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 ay. 4, 3, 2, 1, mira Buena sueña Ajá, llegó La hora del patio La hora del patio Quítamela, quítamela Muégete Como culebra Ahí está la gente del patio Ojo Cámbialo Y lo repite arriba Como un culebra Como culebra Sigue, sigue Ojo Quítamela juzgar 5, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1 3, 2, 3... Juzgar Vámen Deuximil ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí es muy suplamada! ¡Ojo! ¡Vame! ¡Vame aquí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vale! ¡Vale! ¡Dice! ¡Ay! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Celula! 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 ¡Licencia! ¡Celula! ¡Licencia! ¡Como no! ¡Celula! ¿Cómo no? ¡Esta la gente! ¡A donde va! ¡Dice! ¡Vamos para la playa! ¡Vamos para la playa! ¡Vamos para la playa! ¡Bien! ¡Tú también! ¡Para ya! ¡De nuevo playa! ¡Así dice! ¡Ahí esta la casata! ¡A como eso! ¡Abale! Con el PH Viene Junta al salón 3, 2, 1 Suelta Dice, baja ya Dice Si sabes Es que No se dice Mira, mira, mira ya Dice Empuja Empuñete Dale, dale Mira, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Una más, una más Dos patitos, una más Una más Dice Oh Quiero que bajas a ir a partir 1, 2, 3 Dice 3 1, 2, 3 2 3 2 Y corre Por todo este estudio en tu casa Por la cocina Corre 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 Mejor te dirá Tu mamadilla mía, porque esta corriendo mija ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? La parte seria El bacha Años sin bailar chachachá. Obvio, poniéndole tu marca. Dice. Acuérdelo, mamita. Y mantengo. Vamos a ponerte pasito. Sube la pena que subo. 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 Cambio. Subo. Abajo. Subo y cámbialo. Eso. Subo. Wow. Que cae. Mírame. Ajá. Sacúdelo. Eso, actitud. Que tienes en tu clásico. Peína. Rebota. Ay. Y la otra cámara. Y rebota más rápido. Dice. Ay. 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 Reciclojita. Ay. 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 Yo te voy a ir como hace ya, bonita. Ay. 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 Ay, no, no. Ay. ¿ismusiliadas taleríaFF perfecto? A量res. Parece una festa, no depósito. No es una freina. Es un entrenamiento. Y es un regalo. Y 달�ZKIADNES. Y siquiera sabes qué es lo que la cante. Obvio. Si, el coromino. Pero es que no estaba en mis manos Me he enamorado Ese es para ti, mi amor, que me estás viendo Tú que me beses, señora Me enamoré Perdóname, por favor Perdónalo No lo perdones ¿Cómo decirle que te amo? Tengo un matido por lo que dice que me perdona Vamos a sumar en casa, ojo Son cinco pasitos Le hicimos el primero Número uno Número dos Número tres Agárralo, dice Ay, ay Mírame Sácalo Sácalo, sácalo Sácalo, que se vaya Ay, déjeme Uff Sácalo 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 Ay, ay Vete, vete, vete Sácalo Sácalo Muy bien Uno Trapas y todo Está bien Ya mamá es perdido Vamos a terminar con la gente Es mi gente Lo repito todo y nos vamos Respira Primero Mejor de la mañana André de la mañana André de la mañana con un tequila Te va a cerrar la edición No tequila no Proteína Total Para mí no Yo ya no quiero ni te lo que me gusta Ya no te amo Está muy difícil Mi saludo Dice Sácalo 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 Es que no reímos es de la producción que está jodiendo Se escucha Sí Sácalo 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 Me encanta Sí Tuvete a agarrarme que te quedo Mira Guau ¿Estamos bien o no? Que me encanta Sácalo Dónde ¿Ese no quiere? Vamos Díselo Si sageme los quiere matar Ojo Vamos Comparte tus redes nuevamente. Y con esto nos despedimos con el ritmo. Gracias, Gítero.